dice un viejo y conocido dicho por ahí que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena y realmente este es el caso la envidia mata de veras que la envidia carcome la envidia lastima no sólo lo peor es que no sólo a la persona que las que la tiene sino que a otros y este justamente es el caso de una familia mexicana bueno de hecho ni siquiera todos son mexicanos porque hay también salvadoreños involucrados una familia méxico salvadoreña y que justamente acaba de ser víctima de un incidente racial por el lado que se le quiera ver es un incidente racial como pueden ver esta casita está en proceso de construcción esta casita muy bonita grande la están dejando la están terminando de una manera muy bonita como pueden ver tanto en los alrededores afuera pero quiero acercarme un poco para que ustedes vean lo que le acaba de suceder esta familia miren la casa la están arreglando apenas está en proceso de remodelación una casa muy grande lujosita pues aquí que ustedes ven esta grafitis se la vinieron a poner racistas racistas le vinieron a poner aquí que se mueran los mexicanos en esta en esta propiedad como pueden ver ustedes son insultos raciales esto no sin duda alguna no tiene otra otra índole otra palabra que darle más que un término racial pues esta casa que la están construyendo aquí va a vivir una familia hispana esto es aquí en la ciudad de conger georgia justamente verdad justamente vinieron a a manchar vinieron a poner grafitis pueden ver muéranse mexicanos dice ahí este rótulo que le pusieron aquí al traila igual lo mismo le pusieron aquí a la camioneta que ya la ya la pintaron los dueños porque es tan ofensivo tan ultrajante y la verdad es es una vil falta de respeto una vil falta tanto cobarde no una acción cobarde porque venir a esperar que la gente esté dormida para para empezar a poner estupideces en las paredes en las o sea muéranse muéranse mexicanos le pusieron aquí pueden ver sin duda alguna es es algo que que la gente debería de aprender este tipo de cosas cobardes antes de todo quiero comentarles que estoy aquí en la propiedad con permiso de la familia la familia me dio permiso para estar aquí me han dado una entrevista de hecho le hice una historia pero pueden ver ustedes la casa muy bonita la están dejando muy bonita una casa inmensa grande no sé no sé cuántas habitaciones tendrá pero la están en este proceso de reconstrucción la casita la están arreglando va a quedar pero maravillosa o sea creo que cualquiera le daría envidia tener una casa así cualquiera quisiera yo quisiera tener una casa así obviamente eso no significa que uno envidia a las personas ni nada por el estilo pero yo sí quisiera tener una casa así pues ese mismo sentimiento lo tienen otras personas pero con un mal corazón son incapaces de afrontar que no pueden tener una casa así de grande de bonita y pues vienen a hacer este tipo de acciones mira vieron a literalmente a a poner ya metí la pata literalmente ya metí la pata a ver ya me cayó arena pero bueno me metí la pata ahí bueno literalmente como dicen por ahí verdad miren muéranse mexicanos dice este sign aquí en la que le han pintado la camioneta y pues obviamente son insultos raciales muy horrible qué mala educación qué mala clase qué gente más más ridícula qué gente más ofensiva dice la señora carolina la señora carolina es la dueña de esta vivienda junto con su esposo ella es mexicana y él es salvadoreño me comentaban de que aquí vive mucho blanquito de estos güeritos dicen ellos esta es la palabra que utilizó exactamente que son simpatizantes de trump ellos me dicen que desde que ellos compraron la casa han visto que han venido a rodearla y en una ocasión estaban haciendo unas mini cisternas y llegaron y le dijeron que no podían hacer eso a pesar de que ellos dijeron tenemos permiso de la ciudad para hacerlo no pueden y no pueden y hasta tuvo que venir la policía dicen ellos dice que aquí tenían tres mascotas tenían tres perritos y me comentan que que estos perritos se los mataron esperaron uno a uno se los fueron matando y ahora ellos dicen que al principio creyeron que pues eran desgracias de la vida no pero ahora están convencidos de que en realidad se trató de un acto racial imagínense ni siquiera tener compasión con un animalito o sea dice que los tres perritos se los mataron y pues ahora está aquí la propiedad hoy arremetieron contra la propiedad bueno basta y sobra con ver lo que le pusieron mira muéranse y la mala palabra pero allá en la en la otra en la otra al otro lado lo que le mostré decía muéranse mexicanos o sea esto de veras esto es una vergüenza esto es en pleno siglo 21 que hay personas de tan mal corazón con y tan cobardes que no tengan el valor de decirle en su cara algo a la gente sino que utilicen la oscuridad de la noche para esconderse y hacer sus sus patanadas no o sea es es increíble es lamentable tristemente nuestra comunidad latina siempre ha sido víctima de esto les voy a contar lo más triste que la policía no ha querido todavía manejar este caso como un caso de odio racial suena feo decirlo pero si esto fuera contra afroamericanos si esto fuera contra gente de la raza negra seguramente ya el caso estaría ya trascendiendo ya dirían que si racismo pero decir muéranse mexicanos como que no todavía no pasa ahí la línea del racial según ellos cuando es un evidente acto de de diferencia racial este racismo puro o sea tú no le puedes decir la muerte a alguien por una nacionalidad ni por un color de piel ni por una etnia por nada esto es esto es no sólo es ilegal sino que es honestamente es les digo es una cobardía me tienen me tienen muy muy intrigado esta situación porque no debería ser así la envidia mata por eso les dije yo al principio la envidia carcome esta casa ninguna de esta casa aquí en los alrededores va a estar quedando así de bonita como esta y espérense que la terminen primero que la terminen pronto para que se mueran de envidia los enfermos que se que se depriman de la envidia porque no pueden ver que una persona extranjera prospere si la verdad es que en este país todo el mundo tiene derecho a prosperar y ellos tienen el mismo derecho de vivir aquí como cualquier otro blanquito como cualquier otro asiático como quien sea aquí no hay diferencia si usted puede pagar algo lo vas a pagar lo peor de todo que este no es un barrio exclusivo este no es un barrio de ricos aquí no podemos ver una propiedad simplemente es cuestión racial así que pero bueno mi gente soy su amigo y su reportero Mario Guevara cuídense mucho que Dios me los bendiga hasta pronto compartan este video y aquí están todos los pormenores de esta información hasta pronto